En la cumbre del matrata, del matrata a un izaba En la cumbre del matrata, del matrata a un izaba En la cumbre del matrata, la que a mi me traicionaba En la cumbre del matrata, la que a mi me traicionaba Es su vida, es su vida, me corré que me quería Entre más yo la quería, me llamaste traicionaba Pero sigo, 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 pues fue rumbo a Veracruz Pero sigo, 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 pues fue rumbo a Veracruz ¡Gózala, gózala! Pero sigo, 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 pues fue rumbo a Veracruz Porque cada quien su vida, porque cada quien su cruz ¡Oye, Magdalena! ¡Ay, miren el sabor! Un pollito sano, en la carretera Un pollito sano, en la carretera Y mi tarasiela, chico Magdalena Y mi tarasiela, chico Magdalena ¡Gózala, gózala, familia! ¡Gózala, gózala, familia! Y así se baila tioneto Allá, pa' acá Música Bángalena, ma-ra-ba-ra, maydala-ман ae-ra Bangalena, ma-ra-ra, maydala-wan ae-ra Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!